Para empezar debe quedar claro que no hay manera de decirle directamente que el botón se desactive o se active. Por lo tanto vamos a tener que usar un truco. Básicamente vamos a obligar a Excel a cargar de nuevo el botón cuando cambiemos de una hoja a otra. Y al hacer esto se volverá a llamar al procedimiento que acabamos de crear para decidir que estado debe tener el botón. Recordad que el procedimiento activar, desactivar, botón, eliminar controlaba en que hoja del documento estábamos y en función de eso se decidía si se activaba o no el botón. Bueno pues al volver a cargar de nuevo el botón del arribón esa comprobación se volverá a realizar y se activará o se desactivará el botón según en la hoja en la que estemos en ese momento. Vamos a conseguir que el botón se cree de nuevo el arribón y así Excel tendrá que mirar otra vez si aparece activado o desactivado. En realidad es mucho más retorcido que eso. Seguro que más de uno estará pensando ¿y cómo le vamos a decir que cargue de nuevo el botón? Bueno pues es que en realidad no le vamos a decir que cargue el botón, le vamos a decir que lo invalidamos. Y al hacerlo Excel lo vuelve a cargar porque ya no es válido. Es decir yo no puedo directamente cargar de nuevo un control pero sí puedo indicar que ya no es válido para que Excel se encargue de cargarlo de nuevo. Y así provocamos que se llame otra vez al procedimiento que hemos indicado en Get Enable. El procedimiento que hemos indicado en Get Enable se llama cuando se crea el botón. El botón se puede crear cuando se abre el documento o como lo que vamos a hacer aquí cuando indiquemos que es inválido y Excel lo tiene que volver a crear. Por dejar esto que os acabo de comentar más claro este es el proceso que hemos seguido hasta ahora y el que vamos a seguir. Abrimos el documento en Excel y se carga el arribón personalizado. Al cargar la arribón personalizada debe crear el botón para eliminar facturas y ahí se da cuenta que para establecer el estado del botón se llama desde Get Enable a una macro que hemos creado con VBA. Se ejecuta esa macro y se activa o se desactiva el botón dependiendo de la hoja en la que aparecemos situados al abrir el documento. A partir de este punto empieza lo nuevo. Cuando cambiemos de una hoja a otra mientras trabajamos en el documento usaremos el evento Set Activate para invalidar el botón de eliminar facturas. Ese evento salta cuando se activa una hoja. Al cambiar de una hoja a otra se activa en la que nos situamos. Al invalidar el botón en ese momento Excel lo intentará crear otra vez y de nuevo llegará a la misma conclusión. Para establecer el estado del botón hay que llamar a la macro que apunta a Get Enable y así en función de la hoja en la que estamos en ese momento se activará o se desactivará el botón. Esta es la idea. Ya os había dicho que no es fácil y que el acceso al arribón no es directo. Hay que dar unas pocas vueltas. Bueno, vamos a empezar con el trabajo de codificación. Debemos hacer una modificación en el código XML. Por lo tanto cerramos Excel y abrimos el documento de nuevo en el custom UI Editor. En este paso vais a tener que hacer un pequeño acto de fe. Ya que el código que vamos a escribir no va a tener una representación visual en la ribón. Tenemos que hacer una modificación a la primera línea, a la línea en la que indicábamos el espacio de nombres que queríamos usar en este documento. Al final de la línea debemos escribir lo siguiente. La parte nueva de esta línea es en la que indicamos la función onload. La idea de esta función es muy similar a lo que os he explicado sobre Get Enable. En ella he indicado un procedimiento de VBA, una macro, que será ejecutada cuando la personalización que estamos creando se cargue. Es decir, ahí le he indicado que cuando se cargue la personalización que está definida en este custom UI que estamos creando, debe ejecutar una macro llamada al cargar ribón que está guardada en un módulo llamado módulo ribón. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque en el interior de ese procedimiento o macro, que se ejecuta justo en el momento en el que se cargue la personalización, vamos a tener acceso directo a la ribón, a la cinta de opciones. Y eso nos va a permitir hacer algo que después nos facilitará el acceso continuo a la ribón, para después poder hacer con ella lo que necesitemos en cualquier momento. En nuestro caso concreto, activar o desactivar el botón a nuestro gusto. Ya sé que suena muy raro, pero tenéis que hacer unos pocos actos de fe en este vídeo. Bueno, pues ya está. Esto es todo lo que teníamos que hacer en el custom UI Editor. Como muy bien os imagináis, ahora el siguiente paso es ir a Excel y desarrollar la macro que acabamos de indicar en Onload. Cerramos el custom UI Editor guardando los cambios y abrimos el documento en Excel. De nuevo nos aparecerá otro aviso. En él nos dice que no encuentra la macro al cargar ribón o que puede que estén deshabilitadas las macros. Otra vez igual. Todavía no hemos creado la macro, por lo tanto no la puede encontrar. De todas maneras, fijaros que ya podemos ver que todo funciona como os he dicho. Al abrir el documento, carga la personalización e intenta ejecutar la macro que hemos indicado en Onload. Vamos bien. No la encuentra, pero vamos bien. Como no la tenemos creada todavía, aceptamos y vamos a crearla. Accedemos al Editor de Visual Basic otra vez. Nos situamos dentro del módulo Ribón. Y para empezar vamos a crear una variable global. Ahora os voy a contar para qué la vamos a usar. La creamos aquí. Las variables globales se crean al inicio de los módulos. Aquí en la zona de declaraciones. Escribimos lo siguiente. En esta línea estamos definiendo una variable global. Una variable que puede ser accedida desde cualquier parte del proyecto. Con public la hemos declarado pública. Y al estar declarada en un módulo es accesible para todo el proyecto. Esta variable es del tipo irribón UI. Es decir, del tipo ribón. Del tipo cinta de opciones. ¿Para qué vamos a utilizar esta variable? Bueno, pues nos va a servir para poder acceder en todo momento desde cualquier sitio a la ribón. Si os acordáis hace un momento, os he dicho que el truco para conseguir crear otra vez el botón es invalidarlo para que Excel lo cree de nuevo. Bueno, pues eso lo vamos a poder hacer a través de esta variable. A través de esta variable podemos acceder a los controles de la ribón. Y así le indicaremos cuál queremos invalidar. Lo que pasa, que tal y como tenemos ahora, esta variable no sirve para nada. Es una variable de tipo ribón, pero ahora mismo no apunta a la ribón de nuestro documento. Ahora mismo es igual a nada. No nos permite acceder a nuestra ribón. Vamos a solucionarlo. Justo después de la línea que acabamos de escribir, definimos otro procedimiento. Escribimos lo siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos la macro que hemos indicado en el código XML. La macro que debe ejecutarse al cargar la personalización de la interfaz. Por supuesto, tiene el mismo nombre que hemos indicado en el código XML. Y entre los paréntesis, recibe un argumento del tipo ribón UI, del tipo ribón o cinta de opciones. Ese argumento es obligatorio. Las macros que se deben ejecutar desde el onload de un custom UI deben tener esta estructura. Deben recibir ese argumento. ¿Qué es lo que hacemos en el interior de este procedimiento? Bueno, pues es muy parecido a lo que pasaba con GetEnable. Este procedimiento recibe un argumento llamado ribón del tipo ribón UI. Con él, se nos ofrece la posibilidad de acceder a la ribón del documento en el momento de cargar la personalización. Se trata de una puerta de acceso que nos permitirá manejar la ribón desde VBA. Bueno, pues está muy bien tener este puente. Pero el problema es que este puente solo lo puedo utilizar dentro de esta macro. Dentro de este procedimiento. Las variables o argumentos solo son usables en el ámbito en el que han sido creadas. Y este argumento solo se puede utilizar dentro de su procedimiento. Nosotros necesitamos un puente que podamos usar cuando se cambie de una hoja a otra. No queremos solo un puente que podamos utilizar cuando se carga la personalización. Queremos un puente continuo. Bueno, pues para eso hemos creado la variable global mi ribón. Dentro de esta macro, usando la instrucción set, asignamos a mi ribón el argumento ribón. Decimos mi ribón es igual a ribón. Esta variable es igual a este argumento. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos que la variable mi ribón se convierta en otra puerta de acceso a la cinta de opciones. Pero en este caso es una puerta que podemos usar desde cualquier parte del proyecto y en cualquier momento. Porque este puente se ha creado en una variable global a todo el proyecto. Declarando esta variable aquí como pública, es accesible desde cualquier objeto y parte del proyecto. Este argumento solo se conoce aquí dentro. Esta variable se conoce en todo el proyecto. Esto también está muy relacionado con los punteros que os he comentado hace un momento. Un puntero es una variable que en su interior no tiene un valor. Por ejemplo, no tiene un número para sumar. Tiene una dirección de memoria. Tiene identificado el sitio de la memoria del equipo en el que hay guardado algo que nos interesa. Bueno, pues aquí es más o menos lo mismo. El argumento ribón de la macro a cargar ribón me indica dónde está la cinta de opciones del documento por si quiero acceder a ella. Me indica una puerta o dirección de acceso hacia la ribón. Asignando esa puerta o dirección a la variable mi ribón, creamos otra puerta de acceso. Pero en este caso que va a ser accesible desde cualquier parte del documento por cómo hemos declarado la variable que contendrá esa nueva puerta. Ya sé que esto es un poco raro, pero cuando lo tengamos finalizado quedará algo más claro. Bueno, de momento con esta macro ya hemos acabado. Bueno, recapitulemos. Ya tenemos una macro que decide si el botón se activa o se desactiva. Ya tenemos una puerta de acceso a la ribón para indicar que queremos desactivar un botón de su interior. ¿Qué nos falta? Bueno, pues nos falta indicarle a través de esa puerta que el botón debe volver a cargarse. Porque quizás haya que cambiar su estado. Quizás haya que activarlo o desactivarlo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos que pensar en qué momento debería cambiar el estado del botón. Os he dicho que si estamos en la hoja de la plantilla se debe desactivar. Y cuando estamos en una hoja de una factura guardada se debe activar. Por lo tanto, cuando cambiemos de una hoja a otra debemos indicarle que compruebe si hay que activar o desactivar el botón. ¿Qué vamos a utilizar para esto? Bueno, pues los documentos de Excel tienen un evento perfecto para esto. Tienen el evento set activado. Este evento se produce al activar una hoja. Es perfecto porque al cambiar a una hoja activamos esa hoja y salta el evento. Para localizar ese evento debemos acceder al objeto this workbook en el editor de Visual Basic. Tenemos que hacer un doble clic sobre él y la parte derecha del editor se quedará en blanco ya que este objeto todavía no tiene código asociado. Ahora debemos buscar el evento set activate para escribir código en su interior. Para hacerlo primero le vamos a indicar que queremos acceder a los eventos de los objetos de tipo workbook. Este es un objeto de tipo workbook. Lo seleccionamos. Y esto provocará que se nos cree el evento open. Este evento es interesante cuando queremos que se ejecute código al abrir un documento de Excel. En nuestro caso. En la lista que tenemos situada más a la derecha tenemos disponibles todos los eventos que tiene workbook. Aquí es donde debemos buscar el evento set activar. Aquí es. Lo seleccionamos y aparece la estructura de ese evento. El evento open si queréis lo podéis eliminar porque no lo vamos a utilizar. Si lo dejáis tampoco estorba. Y vamos a escribir lo siguiente dentro del set activar. Por fin llegamos a la línea clave de todo el vídeo. Todo lo que hemos estado haciendo se resume en esto. En ella invalidamos el botón para eliminar facturas. A través de la variable global que nos sirve de puente hacia el arribón usamos el método invalidatecontrol para invalidar el control que nos interesa. Hay que recordar que esta variable es del tipo cinta de opciones y los objetos de ese tipo tienen un método que permite invalidar controles del interior de la cinta de opciones. Bueno pues eso es lo que hacemos aquí. Fijaros que como argumento de este método pasamos el id del control que queremos invalidar. El id que hemos definido en el código xml. En los vídeos anteriores os comenté que ese id no sería útil. Bueno pues aquí tenemos el primer ejemplo. Cada vez que se activa una hoja con esta línea provocamos la invalidez del botón que tiene ese id. Y con eso provocamos que se vuelva a llamar a la macro getEnable para establecer el estado del botón cuando se vuelva a crear. Dependiendo de que hoja se active el botón se activará o se desactivará. Bueno pues ya está. Solo queda ver si funciona. Cerramos el documento. Colocamos los cambios y lo abrimos de nuevo. Accedo a nuestra ficha y estamos situados en la hoja factura. Aparece deshabilitado. Vamos a cambiar a otra hoja. Ahí está. Se activa. Volvemos a la de factura. Se desactiva. Cambiamos a una factura guardada. Se vuelve a activar. Volvemos a factura. Se desactiva. Dependiendo de la hoja en la que nos situamos el botón se activa o se desactiva como habíamos pensado. Luego ha costado pero ya lo tenemos. Fijaros que bien queda. La verdad es que cuando logras controlar a la ribón a tu gusto se pueden hacer cosas muy interesantes. Bueno, antes de finalizar os voy a dar dos detalles más. Para empezar os cuento que si lo necesitáis se puede invalidar la ribón completa en lugar de un control determinado. Colocando esta línea en lugar de esta. Así. Conseguimos el mismo resultado pero en este caso invalidamos toda la ribón. Se volverían a crear todos los controles. Pero como os digo aquí no hace falta. Con invalidar solo el control que queríamos controlar ya vale. El otro detalle también tiene que ver con el código que estamos metiendo dentro de este evento. El evento setActive. Voy a quitar esta. Las variables globales como la que estamos usando aquí. Esta variable tienen un problema. Si se produce un error en tiempo de ejecución pierden su valor. Es decir, si pasa algo incontrolado y se provoca un error en tiempo de ejecución perderíamos el puente de acceso que teníamos a la ribón. Ese puente que hemos creado aquí lo perderíamos. Si nos recuperamos de un error así lo mejor sería cerrar el documento y abrirlo de nuevo. Pero si no lo hacéis y seguís trabajando con el documento y vais cambiando de una hoja a otra. Esto que hemos escrito aquí provocará más errores en tiempos de ejecución. ¿Por qué? Porque este puente ya no es válido y al intentar ejecutar esto iríamos provocando más errores en tiempos de ejecución. Para evitarlo deberíamos controlar si la variable global sigue siendo válida para acceder a la ribón. Si esa variable tiene como valor nothing significaría que ya no es válido. Añadiendo estas líneas aquí tendríamos controlada esa situación. Con este condicional le indicamos que controle si la variable mi ribón no es igual a nothing. Le decimos que mire a ver si es verdad que la variable mi ribón no es igual a nothing. Si eso se cumple significa que la variable tiene en su interior la puerta de acceso a la ribón y puede invalidar el botón. Si esa variable fuera igual a nothing, si esto no se cumpliera significaría que la variable está vacía. No hay nada en su interior y no serviría para invalidar el botón. Quizás en ese caso sería mejor también avisar de un mal funcionamiento y que cierren el documento. Y así el problema se arreglaría. Al abrir otra vez el documento empezaría otra vez el ciclo y se volvería a crear otra vez la variable global. Pero bueno, eso ya os lo dejo vosotros. Seguro que quedan cientos de cosas para controlar. Pero eso para que experimentéis. Mi objetivo era enseñaros el sistema que tenemos para acceder a la ribón desde VBA. Y también en este caso aprender cómo activar o desactivar botones en tiempo de ejecución. Recordad que el truco para poder conseguir el resultado ha sido esa posibilidad que nos da la ribón de invalidar controles. O incluso la ribón entera. Y de esa manera provocar otra vez la creación de los controles. Este sistema, como veremos más adelante, es el que usaremos para modificar otras características de los controles en tiempo de ejecución. Pero de eso ya hablaremos. Solo me queda pediros lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal. Es gratis. Y pulsad me gusta en la descripción del vídeo o de los vídeos para indicar que os ha gustado. Nada más. Hasta el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.